Hola, vamos a hacer una nota especial sobre el camping que el SOEA está construyendo pegado al futuro barrio aceitero en Timbúes. Conversaremos con Marcelo Grasuti, Secretario de Vivienda de la Comisión SOEA y con Gastón Franchioni, arquitecto a cargo de la obra. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, primero que nada, felicitaciones porque esta obra no para, no hay invierno, no hay cuarentena que la detenga, ¿no? No, gracias a Dios acá estamos firmes, bueno arrancamos esta obra hace un año aproximadamente y de ser un campo como el que tenemos acá enfrente y después vamos a tener imágenes, hoy estamos en esto, así que por el momento estoy orgulloso de lo que estamos haciendo, espero que todos los compañeros afiliados y la gente en general que va a gozar de este camping, el día de mañana piense lo mismo que yo. Gastón, impresionante cómo estaba el campo originalmente, ¿cómo hicieron para convertirlo en este terreno? Bueno, sí, la verdad que sí, era todo un monte de chilcas, aproximadamente plantas y arbustos de entre dos metros de altura más o menos y bueno, con ganas, decisión de la comisión también, que eso siempre hay que tenerlo en cuenta y bueno, con retroexcavadora desde la raíz y bueno, hemos laburado un montón con ese tema y bueno, después fue pasando, asesorándonos también con distintos profesionales y bueno, y lo fuimos disqueando después de norte a sur, de este a oeste, así que bueno, ahora nos estamos encontrando con este predio. Uno llega acá y encuentra césped. Sí, sí, tal cual, esa era la idea. ¿Fue sembrado? Sí, sí, fue sembrado y bueno, ahora nos estamos encontrando con este panorama, pero bueno, estábamos con otra situación un tiempo atrás. Marcelo, el barrio Aceitero está acá pegado al camping y también está en desarrollo, ya empezaron a abrir las calles. Sí, sí, tal cual, ya hemos cerrado un contrato de apertura de calles, cloacas e instalación de agua y hemos iniciado, así que también está bastante avanzado, está encaminado el tema de vivienda. Y como podrán notar, hay gente trabajando en los alrededores, estamos en uno de los extremos del camping. Bueno, está compuesto por varios sectores el predio, así que tenemos un área de núcleos húmedos, un complejo de piletas, quinchos de uso general. Estoy viendo varios quinchos en desarrollo. Sí, sí, un área donde va a estar un poco más de verde, tenemos unos quinchos con parrilleros también importantes, un quincho de casi 200 metros cuadrados de uso familiar también. Así que, bueno, se está avanzando a un buen ritmo. Y por lo que vi, han estado previendo unas arboledas frondosas para buena sombra dentro de ojalá poco tiempo. Sí, esperemos que prendan, que tengamos suerte y que los loros nos dejen porque se están comiendo todas las plantas. Pero sí, hicimos dos plantaciones. Cuando iniciamos el camping, hicimos una perimetral y plantamos alguna con el asesoramiento de un ingeniero agrónomo que nos está acompañando. Y bueno, de acuerdo a las épocas, ahora casualmente hace una semana atrás plantamos otras 500 plantas más. Y esperamos plantar 500 más en septiembre, octubre, cuando sea la época de esas plantas. Y con eso estaríamos más o menos ya definidas las plantas en lo que va a ser camping, sombra, digamos. Estoy viendo allá la piscina. Hay dos, me decías. Dos piscinas, sí. En la maqueta, en el plano que tenemos del camping, son tres. Son dos piscinas iguales de 12,50 por 25 con una redonda para más chica, para los más chiquitos, digamos. Inicialmente arrancamos con una pileta grande y la redonda. Y bueno, después veremos el año que viene por comisión si sale aprobada la construcción de la otra. Veo que están trabajando, ¿son vestuarios los que están atrás nuestro? Claro, sí, tiene toda una idea de uso el camping. De que bueno, primero antes de ingresar a las piletas, pasar por los vestuarios. Te acomodás, te vestís. Y bueno, tiene baños de uso público, la parte de duchas también. Y ahí pasaría la parte de piletas. Y después lo mismo, está orientado cuando salís, ya salís. Pasás por el vestuario y te vas al quincho o te vas a donde tengas que ir. Pero está pensado con ese criterio. Espero que todo esto de la cuarentena pase de una buena vez, mucho antes de que llegue el verano. Así esto empieza a tomar cada vez más forma. ¿Se va a inaugurar este verano? Y eso es lo que tenemos pensado con la comisión y acá con Gastón. Arrancar en la temporada de verano, 2021, con la parte esta que le estamos dedicando ahora, le estamos poniendo todas las ganas y la fuerza. Esperemos terminarla, creemos que sí. Sí, sí, la primera etapa seguro, las piletas también, vamos a estar inaugurándolo a corto plazo. Eso bueno, cuando se libere un poco toda esta zona, pero seguro que lo vamos a estar haciendo. Así que ya la parte... Habrá que conseguir un poco de sombra artificial por el momento. Por eso se están haciendo estos quinchos, así que seguramente que para el verano la primera etapa del camping la vamos a tener para aprovechar. Me contaba Marcelo, antes de iniciar la nota, que están proyectadas cabañas. ¿Cómo es eso? Sí, también, en el plano que nos hizo acá Gastón, está dibujada unas cuantas cabañas en el sector que quede, digamos, tranquila en un lugar más separado de lo que es piletas y lo que es cancha de fútbol. Pero eso está todo en maqueta. Pero lo importante es que ya esté pensado, ya esté planificado. Sí, 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 tal cual. Por eso está proyectado varias cuestiones con ese criterio, que se vaya haciendo en distintas etapas y que no tengamos que estar desarmando para volver a armar. Así que vamos avanzando con ese proyecto. Así que bueno, tenemos el área de deportes también, así que tenemos el área después para construir esas cabañas. Así que bueno, estamos contentísimos con todo esto. Hablando de deportes, ¿está proyectado también un gran playón deportivo, un área de cemento como multiuso? Una pista de cemento, sí, de cemento llanado. No sé, estamos viendo a ver cómo la podemos hacer de multifusión, digamos, que sirva para cancha de vole, para cancha de fútbol 5, para tenis, para basque, para patín, si también quieren patinar. Así que bueno, ahí estamos viendo eso. ¿Contentos en cómo va este desarrollo? Sí, sí, súper contento, seguro. Así que recontraagradecido también por un montón de cuestiones, por un proyecto así no se desarrolla todos los días. Así que como experiencia divina también. Y bueno, creo que prolijo de una forma prolija también, que lo que estamos haciendo lo estamos terminando. Y bueno, con toda la furia para poder llegar a inaugurarlo lo más pronto posible. Así que re bien. Ojalá. Un saludo a los afiliados entonces, esperando que la familia Seitera pueda disfrutar esto. Ojalá ya este mismo verano. Sí, lógicamente. Un saludo para todos los compañeros afiliados, para toda la gente que nos esté viendo, que esté viendo esta nota. Y decirle que, bueno, que están todos invitados a partir de diciembre. Espero que lo podamos inaugurar, crucemos los dedos. Y bueno, hay que ver con esta pandemia también, porque si esto sigue, lógicamente no vamos a poder concurrir al cambio. Pero bueno. Espero que no sea de esos chistes que asienten, que vamos a tener que andar con malla y barbijo también. Malla y barbijo va a ser complicado, pero bueno, sí. Creo que se están haciendo las cosas bien y que esto vamos a llegar a diciembre. Y Dios quiera que todo se componga y nos vamos a ver acá todos, todos los compañeros juntos. Bueno, muchísimas gracias por esta nota. Y los comprometo para ir haciendo otras notas, para ir viendo el desarrollo de la aguda. Y bueno, la idea también es ya, este año está muy complicado con este tema de la pandemia, pero el año que viene la idea es ya empezar a festejar el Día del Aceitero acá, las canchas de fútbol. El torneo. Claro, el torneo. Hay otras cuestiones que están todas proyectadas también. Tiene salida de emergencia, tiene varias cuestiones que están adaptándose más que nada para ese evento también, para tenerlo en cuenta. Así que, y tengamos buena sombra también ahora el año que viene. Así que, bueno. Como nos tiene acostumbrado el SOEA, todo prolijo, profesional, planeado, ¿eh? Están todos los detalles. Sí, tratamos siempre de hacer de la mejor manera posible, que quede todo claro y todo bien, ¿viste? Para que no haya ninguna duda de las cosas que nosotros hacemos, ¿viste? Tratamos de hacerlo de la forma más clara y más contundente posible. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! Gracias a todos.